Y sus protagonistas. Muy bien, y vamos a tomar contacto con alguien que obviamente fue Ministro de Educación de la provincia mucho tiempo, tal vez uno de los hombres que dejó marcado uno de los momentos más importantes y más salientes de la educación en una provincia de Buenos Aires donde hubo vaivenes de todo tipo y hubo muchos que han pasado a ser ministros y muchos de ellos lamentablemente no han tenido el éxito deseado. Hoy estamos atravesando otra vez un momento muy delicado, otra vez con huelgas, otra vez con peleas internas y sobre todo, bueno, parece que con castigos desde el gobierno para que los gremios acaten una conciliación obligatoria y de alguna manera empujen a los maestros a dar clase, cualquiera sea el motivo, aún teniendo sueldos realmente miserables. Mario Porto, el gusto de saludarte. Walter Casamayo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Walter? Muy bien, muchas gracias por llamarme, ¿cómo estás? No, muy amable, muchas gracias por atendernos y la verdad que preocupado, ¿no? Uno que está en el mundo de la educación hace tanto tiempo, ve que al revés de imaginar que la cosa pueda mejorar, todo va al detrimento de los sueldos de los docentes, de la educación misma, digo, ¿qué panorama tenés? No, tengo un panorama que está muy mal, ¿no?, la situación. Conflictos tuvimos todos. Sí. Paros tuvimos todos, ¿no? No es que algún ministro en la historia tuvo la sabiduría o la varita mágica para evitar el conflicto. O sea, que eso es una constante, me parece que, de reflexión general, tanto para los que ejercemos o hemos ejercido el Estado como para los gremios, ¿no? Por lo tanto, digo, no, no, no quiero poner hincapié en ese sentido. No digo, uy, el gobierno Vidal tiene conflicto, bueno, este no es una novedad el conflicto. Lo que sí estamos mal, y que va más allá del conflicto, es, digo, en primer lugar, la prolongación. Claro. Bueno, estamos en julio, para mí era impensado llegar a julio sin un acuerdo... Sí, 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 insólito. ...con los docentes. Insólito, ¿no?, y que cae, la verdad que les cae como una escupida al aire, les cae sobre un rostro soberbio, porque yo recuerdo haberle dicho Macri y Vidal a Scioli no poder garantizar 180 días de clase. Ajá. Entonces, digo, me parece que la prolongación implica un segundo problema, que es que no hay desesperación por el acuerdo. O sea, a mí me desesperaba acordar. Claro. En primer lugar, porque creo que era justo, porque cada vez que terminaba una paritaria era un paso adelante, era un éxito, era una mejora, ¿no? Sí, sí. Entonces, me parece que la prolongación es una parte de ineficiencia y una parte de indiferencia. Ajá. Y un poquito de perversidad, ¿no?, de volver a convocar y te ofrezco lo mismo y te desgasto. Y en segundo lugar, estamos mal porque el origen del problema es muy malo. Y el origen del problema es que el único objetivo político educativo que ha tenido la gestión es vencer a los gremios docentes. Claro, claro. Entonces, es todo un objetivo miserable, pequeño, prejuicioso. Yo creo que de gran desconocimiento, no solo del sistema educativo, sino de la provincia de Buenos Aires. Hay demasiado funcionario que vivió mucho tiempo fuera del país, no solo fuera de la provincia. Sí, sí. Nunca en la provincia, poco en el país. Ajá. Este, y por lo tanto, este, creer que el peor mal que tiene la educación son los gremios. Este, que los gremios lo único que son es los representantes del conjunto de los docentes. Y la verdad que, y son los que eligen los docentes. Totalmente. Para que uno no hable con cuatro millones, para que uno no hable con cuatrocientos mil, sino que hable con ocho, digamos. Totalmente. Pero, este, entonces me parece que ahí hay un nudo muy prejuicioso, muy antitrabajadores, creer que solo una clase social es la que tiene que hacer el sacrificio, ¿no? Sí, sí. Y lo malo, para terminar, Walter, así no soy larguero este. No, no. Lo otro malo es este, que el salario se ha deteriorado mucho. Claro. Bueno, volver a ofrecer el 15% el día que se anuncia un aumento del transporte del 30%, ¿no? Y que al otro día se aumenta nuevamente los servicios y al otro día aumentan de nuevo las naftas. Bueno, entonces me parece que es creer que los docentes pueden vivir con un salario muy magro. Eso deteriora la vocación, deteriora el rendimiento. Después nos quejamos y nos perseguimos a los docentes que tienen más horas de las que pueden tener. Ahora, si no tienen más horas de las que pueden tener, ¿cómo viven? ¿Cómo viven? Vamos, vale. Entonces, me parece que... Y después el discurso es muy agresivo, porque uno podría plantear un conflicto desde una preocupación y no desde una soberbia de querer quebrarlos. Y en particular han elegido a Varadel, con el que yo he tenido también muchas discusiones, pero que lo han llevado a una posición muy fea, que en democracia nunca lo hemos hecho, ¿no? Se le buscó de todo para ver si se lo podía dañar. Castigar, sí. Entonces, me parece que... Y encima de eso es el único proyecto educativo que uno ve, ¿no? Claro, claro, claro. Ahora, a mí me da la sensación... A mí me da la sensación, porque vos sos uno de los tipos que tuviste una enorme capacidad, una enorme muñeca para saber manejar los conflictos, que obviamente, como vos marcabas, los tuvieron todos, pero vos tenías la muñeca y no había confrontación. Acá lo que uno nota es, vamos por las mafias de los gremialistas. Entonces, cayó el pata a Medina, vamos por el otro lado y vamos por el otro lado, y ahora el gremio docente. ¿Y quién agarramos? A Varadel. Y hay que vencer a Varadel. Y no nos importan los pibes, no nos importa la educación. O sea, vamos por eso. Como si esa fuera la consigna en donde me puede traer más votos que yendo por la otra ruta, ¿no? Sí, yo digo dos cosas. Yo creo que con respecto a Varadel, él debe estar bastante tranquilo, porque en estos tres años lo habrán investigado de arriba para abajo. Totalmente. Sí, sí, me lo ha dicho, sí, sí, sí. Y no han logrado nada, por lo tanto, porque si hubieran encontrado una mínima posibilidad de mancharlo, lo hubiesen dicho. Obvio, obvio. Entonces, este, el enemigo no, no, no es él, yo, yo, y lo otro lo decía, yo no sé si tuve muñecas, si tuve... Y sí, diálogo más. Y diálogo, y diálogo. Vos sos un tipo muy... Yo tenía también dos compromisos muy grandes. Sí. Que es, ¿a dónde volvía cuando yo terminaba mi gestión? Ajá. Claro. Y yo volvía a la educación pública, que es a donde estoy ahora, dando clases, y volvía a la provincia de Buenos Aires. Claro. No me volvía ni a la ciudad de Buenos Aires, ni me volvía a Estados Unidos, o iba a otro lugar del mundo, ¿no? Sí, no, no, está claro. Aparte, nunca tuviste la idea de confrontar contra el gremio, digamos. Siempre fue una cuestión de paritaria, de números, de tratar de arreglar. Esto de poner esta sanción, de buscar de alguna manera hacer desaparecer, bueno, a camioneros también, por dar otro ejemplo. Ahora el gremio Zuteba, digo, es demasiado malicioso, ¿no? Es... Sí, es de una persecución. Claro. Que no es, porque si hubiese sido el caso único, uno diría, bueno, están apelando a la conciliación obligatoria. Sí, sí. Hay que buscar alguna manera de que la acaten y todo eso. Pero no hay que olvidar que esto forma parte de una historia de agresión permanente. Claro, claro. Que empezó con la búsqueda de voluntarios para reemplazar a los docentes. Sí, sí, terrible. Ah, ¿y se nos cortó? Ah, perdón, se había cortado. No, más de un año atrás convocaron a voluntarios. Sí, 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 no, una locura, una locura. Una locura, pero todo impracticable, de un absurdo, de alguien que no conoce el sistema educativo, ¿no? No, claro, claro, claro. Pero además de eso, la concepción es que cualquiera puede enseñar, por lo tanto es algo, es una profesión que vale poco. Sí, bueno, también el hecho de eliminar casi la posibilidad de la formación académica, de la formación docente, el hecho de atacar a las escuelas nocturnas, digo, no es que se abrió un solo lugar por donde atacar, sino que hubo un abanico de situaciones confrontativas contra el gremio docente en general. Sí, y además porque me parece que cuando uno aborda un problema de un mal diagnóstico y con una mala ideología, es un desastre. Sí. No, porque si yo creo que la educación pública es muy mala, y los docentes son todos vagos, y tengo prejuicios, si tengo una ideología mala con respecto al papel del Estado, sí, magos, diagnósticos equivocados, de que sobran docentes, que encuentro perlitas por ahí de grandes, que quiero transformar en grandes estafas, me equivoco mucho, ¿no? Me equivoco mucho. Sí. Y no trabajan en escala, entonces salen y dicen, encontramos una escuela, yo el otro día escuchaba a un ministro, que habla bien, que no es un tipo agresivo del gobierno provincial, diciendo, encontramos 40 escuelas donde hay más docentes que alumnos, ¿no? Ajá. Es impactante para cualquier persona que escuche tu programa y un ministro dice eso, ¿no? Seguro, seguro. Ahora, si uno estudia y sabe, 40 escuelas en 20.000, no son muchas, ¿no? Un porcentaje. Por supuesto. En nada. En nada. En menos del 0,1%. Aparte de eso, es probable que algunas escuelas secundarias rurales, a las que llega el profesor de educación física y un profesor de inglés, un profesor de arte, de repente tenga algún docente más que alumno, ¿no? Ajá. Sí, puede pasar. En escuelas hospitalarias, hay un montón de situaciones que son muy, muy pocos, de porcentaje, límites, de una provincia muy compleja, y en donde, bueno, algunos creemos que hay que dar educación en todos lados. Gracias. Gracias. Gracias.